Quitaba Darío Suárez y comenzaba el partido, quinta fecha de Liga Rafaelina de Fútbol, torneo clausura, pierde la pelota argentino en la salida. Viene el centro por parte de Mustafá y Diego Tuni López en su regreso al club. Al minuto abría el marcador para el equipo de Maximiliano Barbero que luego con este zurdazo en el tiro libre del loco Martín Alemandi ponía el juego 2 a 0 a los 6. A los 15 el Mosca, ese que el Kindernich de cabeza, el 3 a 0, besaba el escudo y así lo disfrutaba su hijo en la tribuna. Íbamos rumbo a una goleada histórica, Matier con el centro, Mustafá ingresando por el segundo palo para decretar el 4 a 0. Posteriormente penal, Cobra Suárez sobre Alemandi, discusiones para ver quién pateaba, en definitiva es el santiagueño Lucho Pogonza y el arquero. Poste pero en el rebote lograban convertir el quinto, el sexto de Pogonza para Agustín Bianchotti, media vuelta de zurda. Y a cobrar posteriormente sobre Bianchotti, comete infracción el arquero, el propio joven atacante en este caso se hará cargo con esa sutil definición de pierna derecha. Pero en esa primera etapa faltaba otro más de Bianchotti, el rubio se despachaba con una tripleta, 8 a 1 culminaba el primer tiempo. Atención, sale Bianchotti para la cancha Tomás Belinde y en la primera, literalmente que toca de cabeza, convertía el noveno de la tarde para el Club del Sur. Balón en profundidad, duerme el defensor, se filtra y resuelve otra vez Tomás Belinde, 10 a 1 el partido, decorará la histórica goleada. Juan Besone con ese cabezazo inolvidable, triunfo de Benur, 11 a 1 ante Argentino de Vila.